Bueno, hay que hablar de Canosa, me piden acá los oyentes. Sí, todo el mundo quiere hablar de Canosa. Yo no tengo una opinión formada porque no estoy tan al tanto del tema. Vos decías recién tampoco que estabas muy al tanto. Bueno, entonces no hablemos. Por eso, no tengo mucho que decir. Me voy a informar y después informarme. Salvo un detalle, ¿no? Viste que hay muchos... O tengo que poner en YouTube. Y si pones en YouTube, si pones en las redes Canosa te van a contactar. A ver, vamos a poner. Bueno, pero me escuchaste el último que dije, que lo de Edesur, entonces no se va a modificar, hasta tanto no se modifique la presencia de la Secretaría de Energía. Ese es el dato político. Viviana Canosa. A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Acá dice un... a ver, vamos a ver si es esto. Que recibió un WhatsApp, una cosa así. Viviana Canosa. Señor Presidente, no abuse de su poder. Me siento decepcionada. La conductora de Nada Personal dio detalles de los mensajes que recibió por parte del primer mandatario al borde del llanto. Sí. Nada Personal se llama... ¿Alberto hablando o... No, no, Canosa. Nada Personal se llama... Al borde del mandatario, al borde del llanto, parece que... El programa se llama Nada Personal. ¿Cómo todo el mundo bolsiquea a hacer a ti, eh? Y muchos... los medios se bolsiquean mucho. Se está refiriendo a nosotros. No, no digo que se bolsiquea mucho a hacer a ti. Nosotros lo homenajeamos. No, no, pero veo que Canosa también. Sale otro, usted se va arrepentido de lo que está diciendo. Yo no pude decirse... Le pidió que deje trabajar en libertad. Y en el programa... Además le respondió en el programa de ella. Porque aparentemente por radio... Viviana Canosa cuenta los mensajes que recibió el presidente. Dice que a las dos de la mañana... Se me durmieron las piernas. Sí. Y pensé en dejar la tele. No es para tanto. ¡Uuuh! Fuerte. ¿Pero qué le escribió, Álvar? Dice que a las dos de la mañana le escribió. Reprochándole alguna postura política. ¿Y un mensaje a las dos de la mañana? Es increíble historia. Ahí hay elementos a favor de Viviana. Salvo que sea muy personal, ¿no? Pero dos de la mañana, dos de la mañana... No, si vos tenés un vínculo personal con alguien, te escribió a las dos de la mañana. Pero estaba durmiendo a las dos de la mañana una persona que trabaja... No, ella le explicó que no, que no estaba durmiendo todavía. Claro, porque ella termina tarde y cuando... Yo te digo porque yo trabajé en el mismo horario. A las dos de la mañana está muy arriba y... Y a las dos está dando vueltas todavía. A las dos estás un poco manija. Estás un poco... ¿Qué hago? Y bueno, tal vez le apareció... Albert, que a la misma hora estaba manija, evidentemente... Vamos a estar manija Albert con todo el laburo que tiene. Bueno, pero evidentemente. Vio que estaba en línea, porque viste que vos en WhatsApp podés ver si alguien está en línea. Asumís que no está durmiendo. Si está en línea, no está durmiendo. Y ahí le mensajeó. No sé, estoy especulando, ¿eh? No tengo información sobre esto. Seguramente ese mensaje del que hablé el otro día fue el que rebalsó la copa. ¿Qué copa? Porque eso que conté ahí en la radio me hizo sentir muy mal, dice Viviana. Me hizo sentir que no tiene ningún sentido seguir trabajando lo que me gusta. En lo que me ha pasado. Pero en la radio que había contado. En lo que me hace feliz. Ah, había contado que... Y quise mandar, como dije ahí, todo a la mierda. Utilizando una palabra un poco progaz. No, está bien, bueno. Porque se podría haber dicho, podría haber mandado todo al diablo. Al diablo. ¿No? Y se hubiese entendido igual. Pero no está mal, el lenguaje... Sí, cuidemos ya, piados. No, el idioma castellano es un idioma rico en sinónimos. Está incorporado la palabra al María Moliner. La palabra mierda, bien. ¿Se hace la víctima? Y le escribí tres mensajes súper fuertes hablándole de abuso de poder y otras cosas. Y me arrepentí y borré los tres mensajes. O sea, le mandó uno mensaje y después se lo... O eso es... Ahí le tenés que mandar el sticker de Jesús sabe lo que escribiste, viste, cariño. Hay un sticker. Bueno. ¿Estamos? Hay formas, ¿sabes? Vos sabés que hay formas. Decí que no pasa nada en la Argentina, ¿eh? No, no. Es el gran tema del día. Decí que no pasa nada. ¿Es el gran tema del día en la Argentina? Sí, sí, es una... El WhatsApp, el Facebook. Después me arrepentí porque me parecía que era redoblar la apuesta y finalmente es el presidente y tuve miedo. Y simplemente le puse, respiré profundo, tomemos un café cuando quieras, pero la mañana siguiente cuando me levanté se me paralizó todo. Bueno, la pasó mal realmente. Hay que ver cuál es el contenido del mensaje. Lo que sí está claro es que Alberto es una persona que tiene... Creo que lo hemos contado acá. Utiliza el... El WhatsApp, a ver, general. Marco general, ¿no? Más allá de este caso en particular. El WhatsApp es para quilombo. Bueno. El WhatsApp se presta para la confusión. Te digo, el WhatsApp se presta para la confusión. Por eso yo soy un poco... Es un ámbito... Se supone que WhatsApp... Con la ley de teletrabajo... Es el gesto. Entonces una palabra vos no sabés si te están ironizando, te están diciendo y demás. Es un medio de comunicación personal. Muy personal. Pero se presta para mí a veces hay que morigerar el WhatsApp. Porque a veces... A ver, si hay una situación conflictiva... Si hay una situación un poco conflictiva, como pareciera ser que habría un contencioso... Vamos a dar la palabra, contencioso. Sí. El WhatsApp no es el lugar... El modo ideal para transitar eso. Ya. Lo digo yo. Y de veras creo que es lo más serio que dije mucho tiempo. No, si pasa... Si tenés un problema con alguien, Silvio, tenés un problema con alguien, Adrián, oyentas, oyentes, les oyentes... No utilicemos el WhatsApp. ¿Y qué? Por ejemplo... ¡No! Muchos políticos usan... Te quiero decir algo. Muchos políticos usan... No, pero me refiero al mesajero instantáneo. Se presta para la confusión. Y generalmente si hay un quilombito chiquito es más probable que con el WhatsApp escale. Igual para... Acá no está... Además se va a discutir el medio de comunicación. No, es un tema. Lo que está planteando Canosa es otra cosa. Está planteando... Está poniendo en situación de víctima una priete... Era... Escuchá lo que dice Canosa. Porque Canosa... Estoy leyendo lo de Infobar. Sí. También es cierto... Ojo que no es eso. Cualquier... ¿Eh? No, digo que sí. Me acuerdo de McLuhan. Sí. ¿Por qué de McLuhan? Porque la frase famosa de McLuhan es el medio de ese mensaje. Claro. Bueno, y entonces... Pero Infobae es uno de los medios más oficialistas. No, no... Yo te diría que casi... ¿Sí? De... 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 No, pero esta es definitiva real. Corto mano... Siempre fue la última. Corto mano, corto fiel. La cuarta, la quinta. En mi cuenta da cuatro o cinco. Pero esta es la última, última. Final, final. La última, ¿cuál fue? La de... Que presentamos... En... En la SEC? No. Esta última. La... La que se le presentó a los bonistas ahora. Sí, también se presentó ante la SEC. Pero la que se presentó en la SEC. Hace un par de semanas. Se presentaron varias en la SEC. Esta es la última, la que los bonistas rechazaron. Bueno, pero decías... Estabas contándole a Canosa. Según lees en Infobae... Bueno. Dice acá algo muy fuerte. Díganle a Canosa. Era... Era como el Estado contra mí. No, es el Estado... No, hay que... Hay que decir que una cosa es el gobierno... Y tampoco es el gobierno. Es el jefe de Estado. Es el jefe de Estado. Sí. Es el jefe... Es el jefe de Estado o no el Estado. Tampoco es... Es el jefe de Estado que ejerce el gobierno. No quiero dar nombres y apellidos a ningún mandatario del mundo, pero no es Putin, ¿no? No. Alberto. No, no. Viene otro trato con los periodistas, tiene un trato más. No sé. No sé. No sé porque no estoy en Rusia. Es de mandar mensajes. ¿Quién? ¿Putin? Albert. No. Ah. Putin también, pero no por WhatsApp. Para mí Putin le tiene un misión. No, no. Putin aparentemente también... Pero Alberto, Alberto es muy de... Porque lo tengo de varios lugares. Sí. Es muy presto al debate. Sí. Usa mucho el WhatsApp. Es muy presto al debate de discutir. Sí. Usa los mensajes... Y utiliza el WhatsApp. Y una cosa que me llama locamente la atención... Sí. Es que tiene el mismo WhatsApp que tenía cuando era jefe de gabinete de Néstor. Sí. No lo cambió. No es el teléfono. No es el teléfono. Usa también los mensajes directos de Twitter, ¿sabes? Se comunica también con el mensaje directo de Twitter. Es decir, esto de debatir personalmente las cosas que no le gustan. Está en su derecho, ¿eh? Digo, es un ser humano. También es cierto que si vos participás del debate público como comunicador... Sí. Y haces una referencia a determinada persona que participa de ese debate público, bueno, y esa persona quiere hacer un comentario al respecto, forma parte de las reglas del juego. Ahora, hablando en serio, ¿a vos no te da un poquito forzada la... la... Digo yo, ¿no? La exposición de una persona con tanta experiencia en medios como Canosa, planteándose en situación de víctima, de, insisto, de un vínculo que... hasta aquí se mostraba como un vínculo muy fluido. Acá hay un momento donde dice, lo lamento mucho, Alberto Fernández, muchísimo. Yo lo apreciaba, no lo tuteo. Bueno, porque además le dio muchas notas a... Muchas notas. Hubo una nota en Tucumán, si no me equivoco, personal, mano a mano. Es más, tengo entendido que en un momento había como una especie de raíz de notas casi como una frecuencia semanal. Sí, sí, sí. ¿No? Por eso, hubo un vínculo muy fluido. Yo lo apreciaba, tenía un afecto especial por usted. Y más allá de nuestras diferencias, yo le deseo lo mejor. Falta muchos años todavía para que usted termine su mandato. Y yo voy a ser una de las primeras en trabajar para que a usted le vaya bien. Pero no se meta con mi libertad, ni con la mía, ni con la de nadie. Seamos democráticos, republicanos, seamos decentes. ¡Epa! Muy fuerte, salió Canosa. Esto no lo tenía. Bueno. Esto está todo en video, de audio. Está, está, está todo. Pero bueno, la Argentina tiene el problema... Tiene el problema mucho más serio que este. Como dijo ayer Alicia Castro, que se ha transformado en un gran faro en Twitter para ordenar un poco el debate político. ¿Viste que el debate político viene medio desordenado últimamente? Se mezcla un poco todo. Una mujer muy valiente, Alicia Castro. Bueno, ayer Alicia Castro dijo... Muy valiente, una mujer con una trayectoria muy importante, ¿no? Sí. Yo recuerdo... Embajadora en Rusia, ¿eh? No está acá ahora, porque no... ¿Tiene el piego aprobado? Sí, 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 pero no pudo... ¿Está aprobado? Sí, entiendo que sí, sí. Sí, no pudo ver. Averiguá vos que... ¿Puedo decir que no? No lo sé, pero mucho. Tengo mi duda, nada más. En un momento se iban a tratar todos los pliegos. El de Scioli, el de Scioli... Voy a preguntarme. El de Alicia Castro creo que también. Bueno. Hablen de política, dije. ¿Es verdad? Claro, 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 claro. Lo que ayer plantea Alicia en su tuit, con una imagen de Correa y una imagen de Evo, es, ojo que están pasando cosas serias, y no solamente en la Argentina, y ayer hacíamos una referencia a esto, sino en América Latina, con la proscripción de Correa, con el intento de proscripción del MAS y de Luis Sánchez. No, es tremendo lo que está pasando en América Latina. Entonces, Alicia dice que es todo fenómeno, lo de Canosa, que sea trending topic, show televisivo. Insisto, hay una crítica política para hacerle al presidente, que es, en tal caso, viste que hay muchas frases que se aplican a todo. Bueno, la famosa cría cuervo y tocó mirar los ojos, no quiero que se malinterprete en términos literales, pero si vos le das pasto, puede haber este tipo de cosas. Ahora, más allá de eso, están pasando cosas serias, en un país que, insisto, se encamina al 50% de pobreza. Digo, está muy mezclado todo en el debate político en la Argentina.